Dicen que el mejor amigo del hombre es el perro, pero la mejor amiga de sus amigos es ella. ¿Ya la conoces? ¡Dile hola a Kitty! ¡Hola Kitty! ¡La verdad es que somos un gran dúo! ¡Hello Kitty! Este es el equipo con más valentía. ¡No! ¡Alienígenas! No será así, pero son muy buenos contando chistes. Estamos en una misión pegajosa, ¿entienden? Ese justo no es el mejor ejemplo. Ah, pero eso sí. Este equipo sin dudas sabe cómo hacer para combatir alienígenas. ¡Trabajando juntos! Agente Vinky al rescate. Este mes en Discovery Kids. Todos saben que en el décimo cumpleaños tienes un súper deseo. ¡Pera! No olvides el sombrero especial. ¿Un súper deseo? Súper deseo que esta fiesta de bebés desaparezca. ¿Te llevará? ¡No! ¡Aparece! ¡A una gran aventura! Si no lo encuentro, no podré sonreír cuando acabe con todos los cumpleaños. ¡Lo ves! Huele a panecillos, pero es tan dura como un fondant viejo. ¿Sabías que existen más de doscientas sesenta especies de monos? El babuino, el macaco, el tití, el mono ardilla y este mono. ¡Jorge el Curioso! El único ejemplar de su exótica y adorable especie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Eso estuvo excelente! ¡Jorge el Curioso! En Discovery. ¡Ey, topollillo! ¿Qué dices si esta vez? ¡Que te quiero! Con más cuidado, hacemos todo y que salga bien. Somos amigos, si me haces falta estás ahí. Sabes que siempre, que te haga falta estaré ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Los extrañaba mucho, niños. Yo puedo confiar en mí. Sí, tú puedes confiar en mí. Sí, funciona la amistad. Yo aquí estoy y tú también. ¡Mua! ¡Qué divertido estar en compañía! Sí, somos muchos. Es mayor nuestra alegría. Cuando bailemos, un gran estreno se hará. Son cosas simples. Podremos ser felices. ¡No puedo confiar en mí! ¡Tú puedes confiar en mí! ¡No 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 puedes confiar en mí! Un nuevo grupo de amigos está llegando. Más que amigos, ellos son grandes héroes. Y además, no están solos. ¡No, no! ¡Son un gran equipo! ¡Solo mira! ¡Ay! Ya verás. Si la naturaleza corre peligro, ellos entrarán en acción. Petronics. En Discovery Kids. Regresamos con... Mini Bit Power Rockers. ¿Qué? Tenemos algo de competencia. ¡Diversión, diversión, diversión! ¡Excelente! Todos saben que en el décimo cumpleaños tienes un super deseo. ¡Pero mira! No olvides el sombrero especial. ¿Un super deseo? Super deseo que esta fiesta de bebés desaparezca. Te llevará... ¡A una gran aventura! Si no lo encuentro, no podré sonreír cuando acabe con todos los cumpleaños. ¿Lo ves? Huele a panecillos, pero es tan dura como un fondant viejo. Superwish. El Discovery Kids. ¿Sabías que existen más de 260 especies de monos? El babuino, el macaco, el tití, el mono ardilla y este mono. Jorge el Curioso. El único ejemplar de su exótica y adorable especie. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¡Eso estuvo excelente! Jorge el Curioso. Ser un niño con superpoderes puede ser el mejor escenario posible. Ser un niño con superpoderes a medias... Es otra historia. Conoce a Moy y a Sam. Ni tan buenos superhéroes... ¡Tengo una idea! ¡Al auto! Ni tan buenos hermanos... ¿Dónde estás? Simplemente... Somos lo máximo. Héroes y hermanos. En Discovery Kids. Un nuevo grupo de amigos está llegando. Más que amigos, ellos son grandes héroes. Y además, no están solos. ¡No, no! Son un gran equipo. ¡Solo mira! ¡Ay! Ya verás. Si la naturaleza corre peligro, ellos entrarán en acción. ¡Petronix! En Discovery Kids. Regresamos con Peppa Pig en Discovery Kids.